Ahora sí, hola amigos Este video está un poquito por todas partes Ignoren mi pelo, me hice un chongo Y sí, este video van a ser como varios time ups Que grabé hace mucho, mucho O sea, si se pueden dar cuenta por el tamaño de mi pelo, de mi cabello Fue hace 3 años Y los voy encontrando Es que según yo los iba a grabar como para hacer un video de YouTube en ese momento Pero, se me olvidó Y ahí los dejé Y como casi nunca uso el iPad O sea, ahorita ya en cuarentena Los estoy usando más porque pues estoy en mi casa Yo soy foránea, como menciono casi siempre Pero sí, o sea, los encontré Y pues, no están tan mal O sea, disculpen los malos ángulos La mala luz El mal todo Mis chonguitos que van a ver próximamente Traigo unos chonguitos Es que me hacía unos Ventu, batu No sé cómo se llaman, pero son unos chonguitos que te hacen si te hacen chinos O sea, yo tengo el pelo algo chino Como pueden ver Pero, quería intentar algo nuevo Y pues como tenía el cabello cortito Se veían bien Uh, saben cómo Pero, pues sí Fue hace 3 años Entonces, bueno Espero que lo disfruten Y ya, la próxima semana les traigo O próximamente les traigo Un video más Concreto Más completo Más mejor hecho Y... Y ya Más que lo disfruten 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 Gracias por ver el video. 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 Entonces les mando un saludo, los quiero mucho.